¡Hola, Morsifan! El día de hoy te presento a los Fofitos. Y antes de seguir, muchas felicidades, Zaira. Espero que la hayas pasado súper feliz en tu cumpleaños. Y ahora sí, comenzamos. Ellos nacieron en la frontera de Neonatitlán y Chiquitipuntán. Es la protectora number one de los sueños. Si un día sueñas padrísimo, hará que lo recuerdes forever. Seguimos con Fofito Fofi. La pequeña Fii necesita dormir contigo todos los días. Si no amaneces súper de malas, pobrecita. Abrázala y juega con ella para que se le quite. Todos los días él sueña que vuelan juntos y que brincan por las nubes. ¡Ay, qué bonitos! Les choca tener alas y que no saben volar. Pero puedes hacerlos sentir que vuelan jugando a lo pandán. Cuídalos de día y ellos te cuidarán de noche. Ahora sí, Morsifan, me despido. Recuerda, te quiero mil y nunca dejes de soñar.